Hola soy JJ, doble JZ, J de Jaquemate y la segunda la juego por ti Soy el que sorprende y también al que no entiende, pero no te preocupes, siempre hago eco pa' ti baby Vengo para hacer dinero y me da igual de qué forma, buscando a mis homies y haciéndome a la zona Liéndola siempre parda por culpa de las hormonas que por no pasarla eso me afectan incluso ahora Oh se me ha caído, me lo recoges nena, es mi número de móvil por si te sientes sola Pero aunque vaya de coqueto la verdad es diferente, todo surgido por la huida de mi padre No quiero que ninguna sufra, por eso abarco a todas, si querrás haré reír y con eso me basta Me hago hasta padres y así lo necesitan Isabela, no te dejaré sola con una hija Just listen to me baby, I'm the lead of this track man, yeah It feels so good, it's the only yeah yeah, don't forget my name name, yeah It feels so good, all I want is money, my cars, my mama, my drugs My homies, the heart, I'm my ladies, I'm the next rapper Kim You can beat me, yeah, it feels so good Puede que mis formas no sean las adecuadas, mi educación no fue la mejor, la verdad Pero no me fío de los novios precarios de las tías que encima las hacen sufrir de gratis cada día Un defecto mío que me jode es el miedo, rechazando el compromiso que en verdad siempre anhelo Lilith, te rechacé por el miedo a hacerte daño, pero la verdad es que te amo demasiado Pero no estoy solo, estoy bien acompañado, tengo a Xin Zhao, a Ana, Erle y los que aún no he nombrado Nate Carlitos, LB y el resto del barrio siempre en mi cora, aunque no los vea tanto He vendido droga y acabado en la cárcel, apuñalado, destrozado, con los huesos rotos en medio de la calle Pero siempre recuerdo que esto es por mi madre, la sacaré de esa pocilga, pase lo que pase Just listen to me baby, I'm the lead of this track man, yeah It feels so good, it's the only yeah yeah, don't forget my name name Yeah, it feels so good, all I want is money, my cars, my mama, my drugs, my homies, the heart and my ladies, I'm the next rapper Kim, you can beat me, yeah, it feels so good Say my name is the fucking AJ, do you wanna wanna clean a video game, driving in a city similar to LA, pudi even clap I've been in Eminem, this is not a story, I'm sorry if it's not what you want, just shut up motherfucker, I'm not listening to you at all Yo me lo parto, reparto, alcanzo todo lo que quiero, me salvo, no paro, voy en estacato rapeando, pegando que timbre el mundo, lo hago, lo hago, yo voy deprisa, triple de la velocidad permitida, yo solo digo que ha llegado un nuevo rey de la pista, si te metiste no acabas muy bien que se diga, ¿vale? yeah, yeah, you know